A continuación vamos a hablar del futuro de Ricky Puig, de la salida de Messi del Barcelona, de la posibilidad de fichar a Lautaro Martínez, del futuro de Araujo y del posible fichaje de Frank que sigue por el Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Ricky Puig está dispuesto a escuchar ofertas para salir del Barcelona. Ricky Puig ya no piensa solo en azulgrana. Hasta ahora el centrocampista de Mata de Pera, pese a no tener protagonismo del primer equipo del FC Barcelona, se había mostrado reacio a una posible salida en forma de sesión. Creía que podía triunfar en el Barça y no había mejor modo que estando en los entrenamientos y convenciendo al cuerpo técnico. Sin embargo, ahora habría cambiado su posición. Según apunta La Vanguardia, Ricky Puig está dispuesto a escuchar ofertas para poder salir del conjunto azulgrana. El centrocampista esperaba ser más importante con la llegada de Xavi Hernández, un técnico fiel al estilo Barça y al que le encantan los jugadores de buen pie. Aún así, ni la llegada del de Terraza le ha servido a Ricky para dar un paso al frente y ganar minutos. Otros como Pedri, Nico o Gabi han adquirido más protagonismo, mientras el de Mata de Pera se ha visto relegado nuevamente al ostracismo. Es por ello que ahora, pese a tener contrato todavía hasta junio de 2023, sopesaría una salida de cara a la próxima temporada. Siempre según la información, la agencia que le representa a la de Arturo Canales ya le habría aconsejado el pasado verano salir del Barça en dirección a otro equipo donde su estilo de juego también encajara. Sin embargo, Ricky Puig descartó cualquier opción de salir. Ahora sí estaría en disposición de escuchar las ofertas que pudieran llegar por él de cara a la próxima temporada. Veremos qué futuro le depara al de Mata de Pera. De momento, Xavi Hernández no cuenta demasiado con él. Vamos a hablar ahora de las palabras de Ramón Planes sobre la salida de Messi y del frustrado fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona. Hace unos meses Ramón Planes y el Barcelona llegaron a un acuerdo para el que era, hasta ese entonces, secretario técnico del club. Con contrato hasta junio de 2022, abandonase la entidad a petición del primero. Justamente fue el ex directivo azulgrana el que atendió a Sky Sport, medio en el que fue entrevistado por el famoso periodista Gianluca Di Marcio, profesional experto en el mercado de fichajes. Dejó algunas bombas sobre su etapa en la ciudad condal. El Barcelona está en un proceso importante de renovación con jugadores jóvenes. Todo el mundo sabía que este momento sería difícil. No esperaba que Leo Messi se fuera de inmediato. Pensé que se iría en dos años. Se fue este verano y en el club es difícil en la era post-Messi. Pero es más fácil con esta nueva generación de jóvenes, comentó. Pensamos en esta posibilidad, darle la oportunidad a los más jóvenes para afrontar la situación económica del club. La Masi es una fábrica de la que históricamente han salido muchos jugadores del primer nivel continuo. Además, cree que la generación con la que cuenta el Barça, con los Pedri, Nico, Gabi y compañía, es la más fuerte de Europa. Cuestionado por los fichajes que pudieron ser, pero finalmente no, subrayó. Lautaro Martínez estuvo muy cerca del Barcelona. Las negociaciones fueron antes del COVID-19. Tuvimos muchas reuniones con sus agentes y con los directivos del Inter, con quienes tenemos una excelente relación. Luego vino la pandemia y esto cambió las cosas. También porque el fútbol ha cambiado económicamente. Admitió también los deseos que tenía la entidad culé. Pensamos en hacernos con Blaubic y Locatelli. Blaubic es muy fuerte. Pensamos en una sesión hace dos años. Nos interesó esta sesión, pero no fue posible. Locatelli es un jugador del estilo del Barcelona. Muy fuerte, que tuvo una gran explosión en Sassuolo. Estábamos cerca de él, pero la Juventus es fuerte. Tiene cierto atractivo para los jugadores italianos y al final decidió irse a Turín, apuntó. Confesó que llegaron a contactar con Roberto Servi antes de terminar su intervención con su predicción para el Nápoles-Barcelona de este jueves, correspondiente a la vuelta de los 16 avos de final de la Europa League. Es difícil de predecir. Creo que son partidos muy interesantes. Muy bonito para los espectadores y menos para los entrenadores que sufren. Creo y espero que el Barcelona gane el partido, aunque en Nápoles haya un ambiente difícil y caluroso finalizó. Y es que Ramón Planes no solo ha hablado de Messi y Lautaro, también lo ha hecho sobre Ronald Araujo. El ex secretario técnico del Barça, Ramón Planes, es el gran responsable de que Ronald Araujo esté jugando hoy en el Camp Nou. En declaraciones a Radio Marca ha explicado cómo se hizo el fichaje. Me gustó muchísimo cuando le hicimos el seguimiento. Tenía unas condiciones físicas brutales y su fichaje fue una historia distinta a la de Pedri, porque él estaba en un equipo pequeño de Uruguay. Hubo menos competencia que en el caso de Pedri. Estoy muy feliz de su evolución y sus logros. Con su mentalidad y su carácter competitivo puede ser uno de los mejores centrales del mundo. En ese sentido está convencido de que lo será en el Barça y cree que no se moverá del club. No creo, me cuenta que son muy felices en Barcelona. Creo que el club les valora como se merecen y será un matrimonio de muchos años. Se inicia una etapa que necesita tiempo y paciencia, pero que será buena para ambos. Planes también habló de Haaland y Mbappé. Los dos son muy buenos. Saldrán más jugadores, pero destaco de los dos una mentalidad diferente, top y ambiciosa. Seguramente reinen durante la próxima década porque quieren ser los mejores y quieren ganar títulos a nivel colectivo e individual. En el terreno más personal, asegura que todavía no sé si trabajaré dentro o fuera de España. Quiero que sea un club donde pueda llevar a cabo mi manera de trabajo, lo que empezó hace 20 años en el Racing de Santander. Quiero un proyecto acorde a mi manera de entender el fútbol y pronto, porque tengo ganas de trabajar. Además comentó que solo tengo palabras de agradecimiento para las personas que me trajeron y también para Laporta y Alemani por querer mantenerme. He intentado hacer mi trabajo de la mejor manera posible, pero como dije en mi carta, con la llegada de un nuevo proyecto y un nuevo entrenador, acaba mi etapa. Profundizando sobre su poca presencia en los medios, justificó que es mi perfil. Yo hablo poco con los medios porque considero que la parte importante de todo esto son los jugadores y pienso que los directores deportivos tenemos que salir lo menos posible. Tú me has pedido volver a hablar hoy para hacerlo sobre Pedri y he aceptado porque creo que él lo merece y porque debía aclarar cómo salió su fichaje. Yo creo en trabajar en la sombra. Vamos a ver ahora qué decisión ha tomado el Barcelona respecto al posible fichaje de Franke 100. Franke 100 será una de las gangas del verano. Media Europa le sigue la pista y entre los clubes más interesados hasta el momento se encuentran el FC Barcelona. El Milan lo ve ya directamente en el Camp Nou. De hecho, en la entidad rossonera ya le buscan sustituto para el 2022-2023. Mundo Deportivo afirma que el interés del Barça en que sí persiste. Intentarán echarle el lazo pues les gusta el perfil diferente que aportará a la médula culé. Justa precisamente porque no tiene el ADN Barça, por lo que daría una nueva cara al equipo. Su potencia y su contundencia a la hora de jugar han cautivado a Xavi. Eso sí, noticia el rotativo catalán que el Barça no va a cometer locuras con Kessier. No entrarán en juego de las comisiones u ofertas más altas si otros clubes superan la suya. Tanto Kessier como su agente saben del interés del Barça. Ahora es Kessier quien debe decidir si se decanta por el Barça o por otro club ya que hay otros interesados. Y ya para acabar, vamos a ver cómo en el Barcelona se reparten los goles. El Valencia-Barça permitió reafirmar el buen momento de los hombres de Xavi y sumar tres puntos muy importantes. Además, con el hat-trick de Aubameyang, el nuevo delantero azulgrana se suma a la larga lista de goleadores distintos a este curso. Y es que con los tres goles del gabonés, la lista asciende a los 21 goleadores. Los azulgrana han marcado 51 goles entre todas las competiciones esta temporada, que se encuentran repartidos de la siguiente manera en 21 futbolistas culés. El Barça es el equipo de la liga con más goleadores distintos de todas las competiciones, seguido de Betis con 19 y el Real Madrid con 18. Un dominio en ese aspecto que también se extiende entre las cinco grandes ligas de Europa. Teniendo en cuenta el número de goleadores que ha tenido el Barça en las últimas 10 temporadas, el registro de este curso es todo un récord. El máximo número de goleadores que había tenido el Barça era la temporada 2016-2017 con 20, una cifra que podría agrandarse en los próximos meses. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!